Se congelaron las tarifas y puede ser una buena noticia. Por supuesto tenemos que regular el consumo y hay otros ítems para considerar en el hogar fundamentalmente de los jujeños. Que estamos en una zona en donde estamos ingresando en un momento del año de bastante, bastante consumo. Por eso estamos para darle la bienvenida a un colega Fernando Heredia, periodista especializado en energía para tener algunos detalles, sobre todo vinculado a los últimos anuncios. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias por el llamado. Gracias a vos por atendernos como siempre. Bueno, Fernando, ya estás trabajando en los medios y en las redes sociales. ¿Qué observaciones haces y qué ítems considerás respecto al último anuncio que es el congelamiento de las tarifas? ¿A dónde ponemos atención a partir de ahora de una semana que además ha llegado, ¿no? Con, entiendo, una Buenos Aires muy fría y una hora polar que va a sacudir a todo el país. Sí, hay que prestar atención a muchísimas variables porque como siempre la economía argentina siempre hablamos de la sábana corta, vos tapás un lado y te quedas cubierto el otro. Había un tema social donde los aumentos de tarifa significaron un golpe muy duro al bolsillo de gran parte de la población y ante esa situación el gobierno decide congelar las tarifas. El tema es que este congelamiento se da justo en el periodo donde el costo del suministro del sistema aumenta, que sea en el invierno. ¿Por qué? Porque tenemos que importar combustibles más caros que el gas local. Entonces eso te encarece tanto en el sistema de gas como en la electricidad, porque la electricidad gran parte se genera con gas natural. Bueno, eso que sucede todos los años, este año se incrementa por el fenómeno del niño que hizo que vengamos de, pasemos de inviernos muy cálidos como los que tuvimos en los años previos, a este que es un invierno particularmente frío, donde incluso en mayo, que es el mes que llegan las bajas temperaturas, tengamos temperaturas muy por debajo de mayo del año pasado. Entonces eso provocó que el gobierno tenga que salir a importar combustible de urgencia y eso obviamente se traslada al costo del suministro, que es más caro de lo que venía siendo. Entonces los subsidios seguramente se disparan porque tenés que cubrir esa diferencia. Ahora, se disparan de tal manera que haciendo esta proyección, si se mantiene el congelamiento de tarifas y esta situación del frío también se extiende durante todo el invierno, podría llegar a incrementar los subsidios por encima de los registros del año pasado, que estaban muy altos y que claramente todo el arco político reconocía que había que bajarlo. Tanto Sergio Massa, como Juntos por el Cambio, como Milley, que era el que paradójicamente decía que había que bajarlo más, porque era el que decía que venía con la motosierra y que no tenía ningún miedo de cortar esto. Bueno, eso se está dando vuelta, eso se está dando vuelta y no solo no se está recortando, sino que incluso puede llegar a aumentar respecto al año pasado y eso incumpliría una de las metas fundamentales del FMI, que el FMI, ¿qué estaba diciendo hasta ahora? El recorte de gasto, le decía al gobierno, tiene que ser menos por jubilaciones y más por subsidios energéticos. Tienen que recortar más ahí, le decía, ya antes de este congelamiento. Imaginate que ahora, obviamente, esa discusión se intensifica. Fernando, traigo todo este análisis completo que nos das de un panorama nacional a las cuestiones y al desafío del argentino, en este caso del jujeño de a pie. Es todo un desafío lo que se viene por delante, porque no solamente tenemos que volvernos especialistas en la lectura de lo que consumimos, de lo que usamos en casa, sino también administrar de la mejor manera, a ver, pienso en el sector productivo, en la pyme, en sectores que realmente necesitan o necesitan de la energía y demás. Va a ser todo un desafío este invierno. ¿Qué análisis hacemos al respecto? Sí, es que lo más loco de todo es que esta situación de deterioro de las cuentas públicas se da de la mano de un panorama donde a la gente le cuesta mucho pagar las tarifas. Entonces, todo el aumento que hubo, vos decís, bueno, ¿qué pasó? No sirvió para nada, es decir, no bajamos, no mejoramos nada las cuentas públicas después de todo el esfuerzo que hicimos. Y si te pones a ver bien, se justifica en gran parte para simplemente cubrir lo que fue la devaluación de diciembre. Vos sabés que como el sistema energético está muy dolarizado, ante cada devaluación hay que hacer un aumento simplemente para volver al punto de partida. Es decir, no reduce nada a subsidios, te vuelve al punto del que estabas antes, simplemente no te lo empeora. Entonces, hasta ahora veníamos transitando esa situación. El dólar se fue desde 360 a 800 y eso hizo que justamente se aumente las tarifas para llegar a ese mismo punto. Pero una vez que llegamos a ese punto, ahora estamos volviendo para atrás y a la gente le sigue costando mucho el pago de tarifas y sobre todo, como decías, hay sectores donde se aumentaron un montón como algunas pequeñas industrias, pequeños comercios, todos en general, pero particularmente estos sectores. Entonces, bueno, ahora la verdad que viéndolas hacia el futuro es difícil proyectar un escenario porque las noticias van cambiando constantemente y el gobierno hace marchas y contra marchas en lo que dicen. Déjame aprovecharte, bueno, nos queda un minuto nada más en tiempos televisivos. La familia Jujeña que nos está mirando ahora en esta edición central, ¿qué tips de consumo, qué no utilizar en este invierno? Vos que venís analizando también tipos de consumo, electrodomésticos, calefacción hogareña, déjame ir a lo micro. ¿A qué le prestamos atención? ¿A dónde economizamos? Bueno, yo recomiendo lo que me dicen todos los expertos, ingenieros consultados, gente especialista, que es calefaccionarse con los aires acondicionados, frío, calor, poner la temperatura en 20. Mucha gente dice, bueno, tengo frío, pero bueno, tener un busito, una camperita en tu casa y ponerlo en 20, que es lo más eficiente, y si podés cambiarte a un equipo más nuevo con tecnología inverter, mucho mejor. Yo te diría que lo que más tenés que evitar son los caloventores, que es lo que más gasta. Y bueno, el sistema de losa radiante, si es muy antiguo, puedes enfriarte un gasto altísimo, entonces eso también, tener cuidado con esas cosas. Y bueno, y tratar de tener hábitos lógicos de, bueno, cerrar los cuartos donde vas a calefaccionarte, no calefaccionar todo sin sentido, tratar de poner burletes en puertas y ventanas, y cuidar esas filtraciones. Esas cosas son importantes para que no se te disparen los consumos. Clarísimo, como siempre. Fernando, un lujo tenerte. Un abrazo grande. Gracias. Abrazo.